No sabrás, nunca sabrás lo que es conmigo, mil veces de ansiedad No podrás, nunca entender, lo que es amar y él lo dice Tus labios que quedan, tus besos que friagas, y de tu amor y mis sueños Y ser, que me hace a la fe, y que me enciende, que te he hecho el vacío Pero estás, que la conmigo, te siento en ti, abranchador de mis vienes, te adoro Cuando estás y te hago mucho más, cuando estás lejos de mí Así, así te quiero dulce vida, mi vida, así te siento solo bien, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no es de ver Porque esta duda brutal, que me habré de cerrar Si en cada beso te siento desvallar, sin andar comiendo de repente Porque en la sangre te llevo y en cada instante, en el diamante Quiero tus labios de besarte Tengo miedo de perderte, de pensar que no es de ver Tengo miedo de perderte, porque esta duda brutal, que me habré de cerrar Si en cada beso te siento desvallar, sin andar comiendo de repente Porque en la sangre te llevo y en cada instante, en el diamante Quiero tus labios de besar Te quiero siempre así, esta clara de mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional De plazo de ansiedad Quiero en tu brazo morir ¡Gracias!